¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué crecieron tanto? Estos pies Ya no me entran la que te presté Y sigo llegando tarde A dos o tres Pero ya fue Nunca me sale mal lo que solo yo sé hacer Sonrío y le traje un balde de agua para la sed Historias de verdad o fotos de internet Poca palabra pa' quien de la parla entiende Y ahora lo compran y lo venden Y me pregunto cuándo fue o fue así siempre Te pido a Dios que me recuerde Porque hace 10 ya ni me acuerdo Y apenas pa' hacerlo baby Más de páginas pa' que tu nieto y piñeto hagan la tarea Tengo una máquina que analiza la linda y descarta la fea Ella me dice que el profe del twerk le habla y lo colo grafea Y cuando llega destapa las pinceras Ese culo se auto autografea Y yo ni tatu con pura cadena Me mira tu equipo pa' copiar el look Y yo de por si ningún joyero no llega Mi blog de nota ciega Mi flow la jugada estratega Un mix de Rick el medio Ortega La cancha salve si quien pueda ¿Cuándo fue? Ya aprendí todos estos tricks Broncos pasmo hablan de bricks Y no estornudan ni un hachís Buscan tapa de revistas Y ni un viso en sus nariz Y si haz más que un artista Y si haz más que un país ¿Cuándo fue? Crecieron tanto esos pies Ya no me entran las que siempre estés Sigo llegando tarde a Doc Dre Pero ya fue Nunca me sale mal lo que solo yo sé hacer Sonreo y le traje un baile de agua para lacer Historias de verdad no foto de internet Joga palabras pa' quien de la parla entiende Y ahora lo compran y lo venden ¿Cuándo fue? Ya no te weld Un más rechargeable ¡Gracias por ver!